Esta es una herencia para las futuras generaciones para que dentro de 25 años más esta cápsula sea abierta y pueda apreciar y ser testigo de nuestras memorias de fraternidad y unión entre ambas ciudades. Agradezco a mi amiga Dayana Kim, consul general de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, por invitarnos a ser parte de este evento que contribuye al legado histórico de nuestras ciudades hermanas. De igual forma, a todos los representantes que con sus memorias hacen posible esta cápsula del tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros vamos a dejar precisamente algunas fotografías alusivas a la vacunación binacional. También una fotografía de la presidencia municipal de Nuevo Laredo. Y para mí es un orgullo presentar unas fotografías que están en blanco y negro, porque en el futuro se van a ver como que son antiguas. Y esperemos que en 25 años estemos presentes para verlos en la cápsula esta. Sentimos bastante orgullosos de ser algunos embajadores de ambas ciudades ante México y el mundo. Cada ocasión que tenemos la oportunidad nos mencionamos como ciudades hermanas, porque eso es lo que somos, ciudades hermanas, tanto en Nuevo Laredo como en Nuevo Laredo, Texas. Y para representarles su orgullo, quiero presentarles un jersey donde está plasmado el 2L. El 2L representa hermandad, diplomacia y todo lo que son las ciudades hermanas de Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Y dentro de lo que vamos a poner ahorita en la cápsula de los 200 años de las relaciones diplomáticas binacionales, una fotografía les muestro que le dio la vuelta al mundo, en donde la mitad de nuestro equipo está del lado mexicano y la mitad está del lado americano. Ángel Luchador es la pieza que desarrollé para este evento, y está hecha bajo la técnica acrílico sobre tela. En el cielo se muestra un diseño de flores que recuerda las manos tejedoras de todas las mujeres y los hombres artesanos que han heredado sueños a través de las tradiciones.